Sin duda, la visita de Javier Milley, presidente de Argentina, a Alemania está siendo una de las más polémicas, y es que el mandatario allí por donde pisa levanta pasiones y odios a partes iguales. A su llegada al encuentro con el presidente alemán, cientos de manifestantes le esperaban para buchearle y recriminarle su plan de gobierno. Con banderas argentinas, pancartas y cacelolas, los activistas criticaron las principales recetas económicas libertarias. Mi ley basura, vos sos la dictadura, Argentina no se vende, no a la ley de bases, fueron algunos mensajes que se leían en los carteles que tenían los manifestantes durante la jornada convocada por varias agrupaciones. Muchas de estas manifestaciones están basadas en mentiras, principalmente porque acusan al presidente de hacer políticas en contra de las mujeres y el colectivo LGTBI, algo que es rotundamente falso, ya que lo único que ha hecho es quitar las subvenciones a todos los colectivos sin distinción y desmantelar las políticas de género. Y probablemente ese sea el verdadero motivo de su enfado, porque les han quitado los fondos con los que decenas de miles de personas vivían en Argentina, escondido bajo lemas feministas y el colectivo LGTBI. Y parece que ahora tienen miedo que el éxito económico de Javier Miley pueda hacer que estas medidas se implementen en otros países. Pero Javier Miley no ha decepcionado y ha sacado pecho frente al centenar de personas que le esperaban a su llegada a la cancillería alemana. Como veréis a continuación, el presidente argentino se ha enfrentado a los zurdos manifestantes y con una sonrisa pícara les ha pedido que griten más fuerte. Os dejamos con las imágenes, pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y déjanos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. No olvides darle like. Y suscríbete si aún no lo has hecho.